Bienvenidos a un nuevo video con su amigo Benacapuyol y en esta ocasión vamos a hacer un pequeño anuncio en el cual a partir de mañana, a partir del viernes de esta semana, los directos van a empezar un poquito más temprano en cuanto a Waku ¿Por qué? Porque la idea es juntar un poco a la comunidad o a la gente que me vea para hacer lo que vendrían siendo las hordas Esas misiones de hordas colaborativas que salen de manera automática en las distintas zonas que te piden matar a 10 hordas en cierta cantidad de tiempo, hay veces que el tiempo es muy poco Entonces lo que vamos a estar haciendo en los directos es cazar esas hordas con algunas personas Ya se apuntaron Crowler, Obito, Airyxu y su servidor Así ya tenemos bastantes personajes para poder combatir esas hordas y hacerlo lo más rápido posible Esas hordas van a ser las de Moon y las de nivel Moon y las de nivel Chelorium ¿A qué me refiero con esto? A las hordas que salen en los mapas de nivel 171 y a las que salen en nivel 156 Eso va a ser el viernes y el sábado El viernes tentativamente a las 7 de la noche hora de México Que es cuando voy a empezar los directos Y el sábado seguramente un poquito más temprano Por ahí de las 2 o 3 de la tarde Y vamos a ser directos únicamente enfocados en esa cacería de hordas El domingo va a ser un poquito especial ¿Por qué? Porque nos vamos a enfocar en las hordas de nivel 200 En las hordas de nivel 186 Que estas si están algo complicadas Que una persona sola se las eche en el tiempo que te piden Y recordemos que en las hordas en muchas de ellas llegan a caer épicos y demás Así como objetos únicos de hordas Yo tenía pensado que esos objetos únicos de horda Si no los voy a utilizar sorteados entre todas las gentes que estén participando en la horda La verdad para todas esas personas de nivel 200 Que se quieran animar La verdad que sería de mucha ayuda Porque Crowler, Obito no tiene el nivel Crowler y Airyxu Están en partes de que sus sets tal vez no son lo suficientemente buenos para cazar hordas Porque si es un poquito complicado hasta cierto punto llegar a cazar las hordas de nivel 200 Entonces esas personas de nivel 200 que quieran venir a ayudar en esa cacería de hordas La verdad que son muy bienvenidos El horario va a ser definitivamente domingo a la 1 de la tarde hora de México Si no me equivoco el horario son 8 en España Y 3 o 4 en Latinoamérica, Colombia, Argentina y demás Los que quieran venir están invitados Voy a dejar solamente el link del Discord que tengo en la parte de abajo de la descripción de este video Para que se quieran unir La idea es que todos los que estemos participando Si somos unos cuantos, no creo que pasemos de 10 o 20 personas O si llegamos a tener ese número de personas Estar hablando todos juntos en el mismo chat de Discord durante los directos Para ver, aquí ya salí la misión de hordas Vamos a hacerla, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello Y así irle dando También recordar que las personas que quieran participar No pueden ser forajidos de ninguna nación Porque si son forajidos de alguna nación No les van a salir las misiones automáticas Y no van a poder participar Eso sí, van a poder apoyar a los demás Pero ustedes no se van a llevar las recompensas Que las recompensas ya saben que esto de sobre todo son la farmia de Superglues Que estos Superglues nos van a servir mucho para craftear o mejorar ciertas partes de equipo y demás La verdad, eso es un pequeño incentivo que se me ocurre así de la nada Mientras estábamos en directo Para que, es verdad que yo quiero hacer las misiones Pero sé que mucha más gente va a salir beneficiada Gente que no tenga estas misiones Hay un punto muy importante Las hordas también cumplen cierta parte de las misiones Donde puedes llegar a sacar muchísima experiencia Entonces seguramente muchos suban de nivel si llegamos a cumplir todas las misiones Nos vamos a enfocar únicamente en las hordas colaborativas Porque las hordas de recolección de recursos Igual se pueden hacer en solitario Aunque diga colaborativo Se pueden hacer ya que es simplemente cumplir el 90% de los que salen Y pues con una o dos personas salen muy fácil Entonces nos vamos a enfocar únicamente en las hordas colaborativas Sin más, creo que no se me olvida nada más que lo de siempre No tener forajida en las naciones Si no, no te van a asaltar Para la gente es verdad, tal vez se me olvida Para la gente que quiera participar el domingo En las hordas del nivel 200 La gran mayoría de ellas son en Zinit En Zinit esto de... Está abierto para todo el público hasta enero Hasta una fecha de enero Creo que el 8 o 9 8 o 6 de enero, no me acuerdo muy bien El detalle es que están las misiones del Dark Del Moon Que pues si no lo han hecho No pueden subir hasta la cima No pasa nada Si son niveles de 194 Tienen el Zap Ya desbloqueado para ir a Zinit Así que las personas que no tengan abono Y quieran participar Esto de... Si son nivel 194 El domingo van a poder participar Sin problema Pues esto de... Ya que pueden ir directamente con el Zap También esto de... Para las gentes que quieran participar De las zonas de nivel más bajo Que es todo lo que vendría siendo Moon Minas profundas de las naciones Todo lo que vendría siendo Shellorium Y esto de... Algunas otras zonas también De las minas de las naciones Pues se les espera este viernes Y este sábado Sin más Como digo Simplemente Únanse en el enlace de Discord Que voy a poner aquí abajo Y pues nos estaremos viendo Y platicando sobre todo en Discord Como lo vamos a ir haciendo De antemada También quise aprovechar Para los que quieran unirse Al gremio yucatelco Vamos a tratar de reanimar Un poquito al gremio La verdad que es un gremio Prácticamente muerto Tiene todos sus bonus Tiene mercamundo y todo Pero... Fuera de mis 6 personajes Muy rara vez Hay uno o dos más conectados Los que quieran formar parte del gremio No es un gremio Que vaya a estar ayudando mucho Y demás Porque no hay mucha gente Que esté activa Pero pues Poquito a poquito Podríamos hacer algo Y pues así tenemos Más comunicación en el gremio A la hora de hacer Esta parte de hordas Sin más Creo que no se me olvida nada Si se les ocurra Algún aspecto importante A tomar en cuenta En esta cacería De hordas Que vamos a estar haciendo Pues que lo dejen abajo En los comentarios Y sobre todo Los que estén interesados En participar Pues bueno Se les espera con mucho ánimo Estos 3 días De que vamos a estar cazando hordas Sin más También recordar Que el servidor En el cual se está haciendo O en el cual Ya medio organizamos A unas personas Es en Elbor Así que los que sean De otros servidores Si no puedan jugar Pues va a ser un poquito Difícil Creo que esto Vendría siendo todo Por el video Espero que los hayan disfrutado Y sobre todo Incentivarlos a participar En este pequeño De movimiento De Atraer un poquito A la comunidad Y tratar de juntarnos Un poquito A la comunidad Que juega WAKFU Para hacer este contenido De nivel alto O nivel medio alto Que necesita Varios grupos Que desgraciadamente Tal vez ya no hay Tantos jugadores O como Es acostumbrado En WAKFU O como La verdad es que Nunca hubo Así una exageración De jugadores Hasta A ver Que podemos hacer Así juntamos La comunidad Que podamos Bajo Pues este videito De BN Capuyol Y Ver que tal nos sale Y ver si podemos Terminar estas misiones De las hordas Que nos van a dar Un montón de experiencia A ver quienes tienen La suerte de dropear épicos Y buenos ítems Sin más Ya saben que yo fui BN Capuyol Y nos vemos En el próximo video Adiós